Aquí voy Aquí vamos bien Aquí vamos Churro de sal Churro de sal El mío ya está calentando Porque el radiador se chingo Pero aún así Sigue dando Me está llevando a un lugar Él no me está jalando Yo voy solo Ya no hay agua Aquí ya nos pasa Aquí no me debo de Presionarme a salir Ok, pasa como si nada Aquí voy La tenía en primera Para poder salir Pero ahora sí Yo creo que ya Bien caliente ya va ¿Dónde está La salida? ¿Dónde está? ¿Está para acá? No wey ¿Sí? A ver Deja preguntar ¿Dónde está la salida? ¡Ay! ¿A dónde está la salida? ¿A dónde está la salida? Ahí hay que subir Allí todo eso Sí, ahí está Allí para la izquierda Para la salida Ok, me voy derecho ¿Y luego para dónde? Saliendo del basurero Hay que ir a la salida Para la salida Ok Pues vamos a pasar Todo eso Aquí vamos Ya vieron Ya está bien Pinche caliente Dice que todo esto Pasando Oh shit Ah, ya va A mi madre No, no, no No, no No, no No, no No